La Expedición BBVA Carlos Soria Cancha en Junga 2013 ya está en marcha. A primera hora de la mañana, los integrantes de la misma se vieron en el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde facturaron los equipajes con mucho entusiasmo y algo de sueño. Bueno, esta noche como es natural he dormido pocas horas, sobre todo yo que soy un dormilón y que me gusta acostarme muy temprano. Ayer no pude entrenar además tampoco, cosa que bueno que vamos a hacer, eran más los nervios que lo que me iba a cundir el entrenamiento. Y nada normal, en todas las expediciones pasa igual, a última hora se amontonan las cosas como es natural, ya estamos acostumbrados. Se trata de una expedición novedosa. Después de la baja de Sito Carcabilla por motivos laborales, el papel de Luis Miguel López se divide. Ya no solo será el cámara de la expedición, sino que también efectuará labores de alpinista para ayudar a Carlos Soria a llegar hasta la cumbre de esta montaña de 8.586 metros. Pues yo, mis sensaciones son bastante buenas, la verdad que tengo muy buenas impresiones, porque es una montaña, como decía Carlos, es una montaña muy dura, muy alta, pero que no tiene el peligro añadido de las avalanchas, tanto como la Anapurna o el Daulayiri. Y bueno, pues yo tengo buenas impresiones. Por supuesto no faltarán los controles exhaustivos del doctor Carlos Martínez, que trae nuevos estudios para realizar en unas condiciones tan extremas. Como novedades aportamos varios estudios de investigación este año, que vamos a estudiar tanto a nivel de mediciones de agua corporal y agua extracelular, como medición de hormonas en distintas partes del cuerpo. Es simplemente aportar un poquito más a lo que ya sabemos y de si sirve para algo todos estos estudios que llevamos. Y la ilusión por transmitir todo lo que pase en la expedición la seguirá poniendo Dani Salas, que con su cámara continuará aportando un material valioso e interesante. La prioridad que Carlos suba a esta montaña es importante. Vamos a hacer todo lo que podamos para estar con él y por supuesto vamos a hacer todo lo que podamos para contarles a todos los telespectadores y a todos los que nos siguen por las redes qué es lo que está sucediendo día a día. En definitiva, una expedición que podría suponer el duodécimo 8.000 de un Carlos Soria totalmente animado. Una expedición que al fin ya está en marcha. Adiós amigos, hasta la vuelta.